Yo creo que sí hay proyectos, y siento con el compañero Sartín, son dos proyectos totalmente diferentes y alternativos. Que esté un poco disperso y que haya gente que todavía no comprenda bien los logros que ha obtenido el anterior gobierno, es otro cantar. Pero que hay una líder política que sabe a quién apuntó, a quién dirigió sus beneficios sociales, políticos, económicos y culturales, eso no cabe ninguna duda. Si hay gente que está dudando y que piensa dar un paso costado, bueno, a veces es otra cosa. Y apunta a esa despolitización de la política, valga la redundancia, el presidente Mauricio Macri. Porque él hace hincapié en una no participación ciudadana, en un lenguaje chirle, si estamos en una asamblea y comparto lo que dijo Argento, existe la división de clases. Eso es lo que quiere hacer, es que exista la división de clases. A diferencia del proyecto que encarnaba la compañera Cristina, trataba de que las clases no se sientan, que los que menos tenían, los que más tenían y los que ni en mitad tenían, trataran de ir progresando a medida que pasaba el tiempo. Distinto a lo que quiere el actual presidente, que quiere un país para pocos, que se entere muy poco y que quede entre cuatro paredes los beneficios económicos para determinados grupos económicos y empresarios y que la mayoría que logró sus beneficios logre cada vez más escepticismo y no comparta ninguno de los logros y se sienta, en una palabra, desamparado. Porque es la palabra que más o menos puede ir de acuerdo a lo que está pasando. Mucha gente que con el anterior proyecto se sentía amparado porque tenía un 97% de jubilación, el mayor sueldo en dólares de Latinoamérica, la asignación universal por hijo que rendía, ahora ve que realmente no rinde y que se les está fumando por sobre los dedos todo eso que habían logrado. Entonces, el poder comunicacional que tiene cerrando, el poder comunicacional que ha logrado este gobierno es infernal. Yo creo que ni los gobiernos militares han tenido este poder comunicacional. Que un título de la nación del día de hoy diga hubo más de 2,9 millones de beneficiarios, van a haber 2,9 millones de beneficiarios para tarifas de gas, es realmente una tomada de pelo hacia el común del pueblo en general. Realmente es patético que necesite un presidente un presidente necesite de ese respaldo porque realmente él con su actitud no resuelve la política de los argentinos. Entonces, una de las grandes diferencias que tenía el anterior proyecto era el discurso. La gente se siente amparada cuando siente una palabra de aliento y cuando siente que es contenido en algún aspecto u otro. Gracias.